Hola, desde la dependencia de gestión ambiental de la subred Sur, te invitamos a ser parte de la estrategia Botellitas con Amor. Como puedes ser partícipe de esta estrategia, recuerda que puedes llenar botellitas con amor para poder mitigar el impacto de plástico de un solo uso. Puedes reutilizar cualquier tipo de plástico, tanto flexible como metalizado, como es el caso de bolsas plásticas, pitillos, empaques de papas, galletas y dulces, introduciéndolas en la botellita, preferiblemente con un tamaño de 1.5 litros. ¿Cuál es la idea de que podamos llenar esta botellita? Pues que podamos reducir los plásticos que consumimos diariamente y podemos compactar en un mayor número la cantidad de plásticos que consumimos en nuestro diario vivir. Una vez en cuenta totalmente compacta y dura esta botellita, vamos a cerrarla con su tapita y posteriormente vamos a entregársela tanto al referente ambiental de nuestra unidad como al personal de servicios generales, quienes posteriormente van a entregar estas botellitas a una fundación que se encargará de transformar este tipo de residuos en madera ecológica para que pueda ser utilizado en mobiliarios urbanos y escolares para comunidades vulnerables. Gracias. Gracias. Gracias.